Vamos a esta hora en directo al Hospital Simón Bolívar con Ricardo Sierra para conocer nuevos detalles del estado de salud de las dos mujeres atacadas con ácido en la capital. Ricardo, de nuevo con usted y qué han dicho los médicos sobre la evolución en la salud de estas pacientes. Carolina, pues son tres las atacadas, las dos últimas el fin de semana, Inés Armenta, Carrillo el sábado en la noche y Luz Adriana Jurado tras una riña en el municipio de Soacha. El general Palomino había dicho que había sido atacado con agua caliente, pero se establece acá en el Hospital Simón Bolívar que sí fue atacada con algún tipo de ácido. Me acompaña Gerardo Cano, subgerente científico del hospital. Doctor, ¿cuál es el balance y el panorama de estas mujeres que están acá recuperando? Bueno, en este momento están en el hospital tres pacientes, las cuales tienen quemadura. Las dos primeras, Natalia tiene una quemadura por ácido, la señora Inés Armenta que también tiene una quemadura por ácido y el día de ayer llegó la tercera persona que es Luz Adriana. Existían dudas y todavía persisten porque pues no está totalmente claro con qué sustancia fue quemada. La sospecha clínica es que fue por algún tipo de ácido, por la coloración y algunos otros elementos de la piel. Y esta paciente ingresa ayer con unos golpes en cara, unos traumas contundentes en cara y adicionalmente una quemadura que compromete el cuero cabelludo, la espalda, el tórax, los glúteos y las piernas. Son quemaduras de segundo grado profundo. Doctor, muchas gracias, Carolina. Pues en la información de última hora se confirma que esta mujer también habría sido atacada con algún tipo de ácido que está por establecer una sustancia química aún por establecer. Es la información que tenemos desde el norte de la capital del país. Continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. En otras informaciones, el ministro de Defensa entregó un balance sobre la seguridad en la capital. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dio un balance positivo del plan de apoyo a seguridad que se implementó en Bogotá. Intenta armas de fuego se le han quitado a los criminales. Cerca de 198 kilos entre coca, marihuana, bazuco. Se han recuperado tapas de alcantarilla, se han recuperado cables de cobre que se roban de los tendidos eléctricos. En fin, yo creo que aquí hay un esfuerzo muy grande. Hay una presencia muy fuerte en Transmilenio también que se ha convertido en un foco de inseguridad. Y aquí este esfuerzo se va a mantener. Asimismo, indicó que las autoridades deben analizar mecanismos para controlar la venta de ácido en la capital. No puede ser que los ciudadanos estén expuestos a unos irracionales, a unos desconsiderados. 1.200 policías y 1.400 uniformados de la Brigada 13 del Ejército fueron destinados para custodiar la seguridad de Bogotá. Termino este avance informativo con este dato. Son 23 los trinos que el senador electo Álvaro Uribe Vélez le envió al presidente Juan Manuel Santos, donde le dice por qué el país, según él, no va bien. Son 23 los trinos que el senador electo Álvaro Uribe Vélez le envió al presidente Juan Manuel Santos,